En agosto de 1882 ya estaba de retorno en Santiago, ocupando de inmediato mi puesto de teniente de la segunda compañía del tercer escuadrón del regimiento cazadores a caballo. En ese entonces el escuadrón al que fui asignado ocupaba un vetusto cuartel usado como tal desde los tiempos de la independencia. Era el cuartel de la maestranza, situado en la calle del mismo nombre, hoy Avenida Portugal, que partía desde la cañada y culminaba en el camino de Cintura Sur, hoy Avenida José Antonio Mata. El inmenso y mal tenido recinto había sido una casa de ejercicios de los jesuitas que quedó abandonada luego de la expulsión de América de la Compañía de Jesús, siendo desde esos tiempos empleada como fábrica artesanal de ollas de hierro fundido, cobre y greda. Esto hizo que por muchos años, hasta poco después de la independencia, a este lugar se le llamaba la hoyería. Con el advenimiento de la lucha contra España, a contar de 1811, este conjunto de edificios fue transformado en la maestranza militar para la producción de armas y equipos para el ejército patriota, siendo entonces bautizada como calle de la maestranza. Como no había mucho por hacer en el primer tiempo de mi estadía en este cuartel, me designaron a cargo de una comisión que tenía por objetivo buscar los recursos para arreglar el edificio de la mejor forma que se pudiera, ya que en realidad estaba casi insalubre considerando los usos que había tenido en los últimos 200 años. Así, registrando pabellones y cuerpos anexos al edificio principal, me enteré de que por casi 30 años había funcionado allí la escuela militar y también durante un periodo la escuela naval. Respecto a esto último, un carpintero que llevaba varias décadas como empleado del cuartel, me mostró la sala de clases y el banco, arrumbado en una pila de muebles dados de baja, en que había estudiado durante su breve pasada por ese cuartel el capitán Arturo Pratt, que a esas alturas ya estaba convertido en un personaje legendario, respetado y admirado por gente de todas las clases sociales. En esos largos recorridos por los oscuros y húmedos pasadizos, corredores, aulas y otras dependencias, me fui formando una idea de cómo había sido el edificio en el siglo XVII cuando servía de casa de ejercicios de la Compañía de Jesús. Pude ir distinguiendo dormitorios abandonados con diversas transformaciones para adaptarlos como talleres en los tiempos en que funcionaban la hoyería o la maestranza militar. Eran las típicas celdas de los religiosos, con estrechas ventanas y puertas de gran grosor, en las que dormían y hacían sus meditaciones. Una gran sala empleada también como fundición de cañones en la primera década del siglo XIX, denotaba que en tiempos anteriores había sido el oratorio o capilla, ya que incluso en una de sus paredes se notaban las huellas que había dejado el alto altar, que fue retirado en su oportunidad y probablemente trasladado a algún nuevo templo. Sin embargo, mi comisión fue suspendida al cabo de unas semanas, ya que se nos informó que el gobierno había dispuesto en ese mismo sitio la construcción de un moderno cuartel. No obstante, mi curiosidad por seguir explorando el edificio me llevó en mis momentos libres a continuar rondando por los lugares más recónditos y abandonados. En una ocasión, mientras me desempeñaba como oficial de guardia, acompañado de un sargento, llegué hasta un pabellón adosado al viejo murallón de adobe que separaba el cuartel del Hospital San Francisco de Borja. Había una serie de puertas, todas cerradas con candados de vieja data absolutamente enmohecidos. La curiosidad pudo más que la disciplina, y armados de una barreta lidiamos bastante rato hasta que el mecanismo de apertura cedió. Con gran inquietud me disponía a abrir la puerta cuando ambos escuchamos un fuerte ruido en el interior del pabellón, lo que atribuimos a ratas que se habrían asustado por nuestra irrupción y que en su ida habrían volcado lo que allí supuestamente se almacenaba. Al abrir la pesada puerta salió un penetrante olor a humedad y encierro, y nos dimos cuenta de que el lugar estaba en plena oscuridad, por lo que desistimos de ingresar hasta no contar con una lámpara que nos permitiera al menos ubicar los postigos de las pocas ventanas y abrirlos y así observar qué es lo que allí había. Como nos esperaban otras tareas, cerramos nuevamente la puerta y dejamos el reconocimiento para cuando fuera posible hacerlo con la calma que ameritaba. Tres o cuatro días después, cuando las obligaciones de cuartel lo permitieron, me reuní en las primeras horas de la tarde con el sargento, cuyo apellido era Sanhuesa, y partimos hacia la misteriosa construcción equipados con un par de lámparas de querosene.